Pues la jornada electoral ha iniciado a todo lo que da, estoy constituido aquí en lo que es la casilla instalada en el local del salón del club de leones en la ciudad de Pénjamo y ustedes lo pueden apreciar amigas amigos pues ya hay una buena fila de ciudadanas y ciudadanos que vienen a ejercitar su voto pues vuelvo a reiterarlo a hacerles la atenta y cordial invitación a que vengan amigas amigos a votar a expresar su voluntad política en estos comicios electorales 2021 vengan ejerciten ese derecho y esa obligación que todas las y los mexicanos tenemos para elegir a nuestros próximos gobernantes acérquense vengan vuelvo a reiterarlo ya las casillas al 100 aprecien ustedes la fila de ciudadanos pues esperando puestos prestos y dispuestos a ejercitar su voto